Muy buenos días amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a este Gameplay probando Resident Evil Remake Remasterizado en HD para la Playstation 3 en español, así es, comencemos No apagues el sistema Playstation 3, este gameplay es cortesía del amigo Brandon Lee, gracias al caucita Brandon Lee por haberme obsequiado el juego Y al amigo Libus por permitirme descargarlo, con su super internet Ok, vamos a probar que tal se ve, esto es un gameplay de prueba, si la gente quiere, esto ya lo he subido pero con emulador, con lags, con el este que el otro Pero acá ahora está en HD, captura del gato, no sé, si la gente lo quiere ver de nuevo en HD, pónganlo en sus comentarios Y si quieren, que campaña es la que les gustaría, la de Jill o la de Chris Redfield Obviamente que no va a tener cinemáticos esto por el copyright, sería puro gameplay para divertirme y para asustarme No sé, ya depende de la gente, por eso este video es de prueba, probando que tal se ve, nada de cinemáticos Siento el suspenso al máximo Solo quedamos tres miembros de Star Ok A ver Ah, su match Ok Obviamente que yo configure el mando Y si alguno me dice, Logan, ¿cómo configuraste ese mando? Amigo, no corre bien, no reconoce los controles Esta es la configuración que puedes usar, ya Entra en modo original, así Y ponle tipo B Y vas a jugar como si fuera la versión de los Resident Evil 2, 1 y 3 de Playstation 1 Así, ¿no? Que apuntas con R y con X, corres para arriba y cuadrado, así, ¿no? Con la cruz o con el análogo Yo como estoy acostumbrado a jugar con la cruz, porque soy retro gamer, pecaos Ok, mi primera impresión es que se ve muy bien, corre perfecto Está todo chévere, todo bien El juego está en 60 cuadros, obviamente Ustedes no lo van a ver en 60 cuadros porque La captura graba en 30 nomás Ale, este zombie se da miedo Corre, 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 corre Vamos por acá, ya La calidad está perfecta, está buena Es Playstation 3 HD Obviamente que si esto hubiera sido grabado con HDMI se vería mucho mejor Pero es con el componente, si me dice, se ve bien, se ve bien Todo bien Ok, cinemático Vamos a cortar esto acá Que con él es bien llorona, te mete copy Ok Con círculo entras al menú de inventario De inventario Muy bien Jota chévere La iluminación La calidad de gráfico, los colores Está perfecto Si te gusta puedes ponerlo en pantalla completa O con menú original que está recortado a los costados No sé, ya depende de cada uno Pero supuestamente quieres jugarlo en HD Tienes que jugarlo en pantalla completa, pecados ¿Cuál sería el chiste? El cadáver de Kenneth Pobrecito ¿Tiene algo entre las manos? Oye, ¿qué? Eso sonó raro Ahora, a los demás cosistas le dicen Kenneth ¿Por qué Kenneth? Porque tiene algo entre las manos A menos que sea fanático recién nivel lo entenderá Pero si no Estás hablando huevas Ok Aquí hay un clip Me di cuenta por el HD Si no, nunca lo hubiera visto No, mentira Vamos por acá, vamos por acá Hay fallasos Lo bueno es que ahora ya estoy conectado Estoy conectado a la PlayStation Network ahorita Mientras juego Está chévere Poco a poco estamos mejorando Estoy sintiendo lo que ya la mayoría de los Youtuberos Así que juegan Con el Internet conectado Con la tele grande Con su CIA Game Con su capturadora Recién estoy que experimento todo eso Y para mí Todo esto es como Como un niño En Navidad Con juguete nuevo ¿No? Ok, ok, ok Os mochu Ok, el Johnny Otra vez el Johnny Quiere... Ok, ok Vas a salir acá en Jupuf Puchistoso Corre pepayasoso Por tu carroña Pero no sale sangre Has ganado un trofeo El primero es especial ¿O el qué? Eso es lo que dice la mayoría de las chicas ¿No? El primero es especial Nunca lo van a olvidar Ok Saludos también a todas esas fanáticas Las chicas de Resident Evil Todo esto es broma Sin ánimo de ofender Para divertirnos Para pasarlo bien Suéltame El zombie El zombie Payasoso La verdad que se ve muy bien Ok Vamos a combinar esto de acá Cerrado creo Si yo sabía La has abierto ¿O qué? ¿A quién has abierto? A la puerta Pecazo No piensen mal Si lo ves a los juegos retro Te sacan a alguien de cooperativo Sírme en Twitter Y darle like a la página de Facebook Que está abajito el video En la descripción Para leer Está todo eso para leer Esto es como apajarlo con tus causas Y a full volumen en la noche Y cabarse de miedo Al fin estoy usando la cruz del mando De la Play Porque la mayoría de los juegos Son con análogo Recién estoy usando ¿Cómo se llama el direccional? El pad direccional ¡Jua! Y ahí ¡Pum! Ok Vamos a matar a este zombie de acá Porque molesta Me molesta Pecausa ¡Eee! ¡Azú! Le balé la cabeza Acá como se ve Se ve muy bien Así debería de ser Un Resident Como la cochinada Del 6 Del 5 Corquería Así Que se ve así Piola Terror Que parezca Call of Duty Mejor que pongan Call of Duty No Call of Evil Or Resident Or Resident Duty Hueva No me haces Vamos por acá Vamos por acá Está cerrada como Ok 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 Creo que acá hay otro por otro lado que puedo ir Muy bien Acá había dos puertas creo Creo Uno Y el de acá Pecaus También está cerrada como Ok ok Resident Evil Ese zombie también Tengo que tener cuidado Porque se van a transformar A ver Acá sí me tengo que curar A ver Examinar Claro Pecaus Tengo que irme ahora A las tumbas De Tutankamón Se ve muy bien el juego Está bueno Oh su macho Vamos por acá Por ahí debe estar el zombie Todavía no lo he matado ¿Quién nos recuerda A ese primer zombie Que siempre nos causó El primer susto? Ok ok Vamos por acá A ver Concentración y equilibrio Vamos a matarlo Vamos a matarlo de una vez Toma pesas Por tu carroñero Estos sí son carroñeros Oh su que miedo No desaparece Está cerrada por dentro Está cerrada también Emblema de la armadura De Sagitario Ok Muy bien Yo me había quedado picón Porque este juego No había salido para Play 2 Y yo siempre quería No Esta máquina ¿Por qué no salió para la Play 2? Quería jugarlo Y ahora ya con el tiempo Ya con el pasar de los años Lo tengo para Play Station 3 Y remasterizado todavía Pecados Pues remasterizado es para Play 4 No sé En Play 3 es remasterizado en HD Ok vamos por acá Era por aquí creo Muy bien Supuestamente era un gameplay de prueba Y de que me envicio Es un juegazo Pero empuja Pecados A ver Despacito nomás Despacito nomás Despacito La puntita nomás La puntita nomás Ahí está Si se nota Lo gráfico Está chévere Y tengo Lo cojo Claro Pecógetelo Payas Esa pregunta Ok También Muy pronto De repente Me bajo el Umbrella Darkseid Chronicles Y el Umbrella Chronicles Así que vamos a ver Ya Que sale Otra daga Claro El puñal Ok A ver Uy Uy Toma Esas son Suéltame Y ahí Te levantate Quiero que te levantes Levántate Levántate No le voleaba la cabeza Qué raro No me acuerdo Que le volaba la cabeza Cuando tenía la daga Y la recuperabas Típico Bueno Ok Vamos a dejar Este gameplay De prueba Acá Si la gente Lo quiere La campaña Completa Nuevamente Pero en HD Y en Dplay 3 Pónganos Sus comentarios Y si lo eligen De quién Les gustaría De Chris O de Jill Gracias por todo Su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego ¡Suscríbete al canal!